Entré en las redes sociales y ahí vi los videos y me pareció muy interesante. Me informé por mi hermano porque mi hermano estudia aquí. Yo me entrené a través de las redes sociales por Facebook y también por un compañero de trabajo. De ver a los chicos como logra su sueño, o sea una parte de poder alcanzar esa meta. Me interesó mucho porque vi todas las actividades que realizan aquí y los docentes que son muy profesionales. Realmente cada vez que inicia un nuevo grupo y más si es un grupo tan numeroso como este, nos sentimos contentos, privilegiados y sobre todo porque este es un grupo que inicia con la nueva malla de nuestros rediseños de carreras. Es decir, estamos dando un paso más en todo lo que es el plan de contingencia que nos ha indicado el CEASES justamente para perfeccionar la calidad de la educación, de la tecnológica y formación. Nosotros estamos aquí para cumplir los deseos de ellos, emprendedores, sobre todo matriz productiva de este país, que van a sacar adelante el país, seguro que sí.